Bienvenidos, Milenio 3. Estamos en Radio Sevilla. Encantados de estar en el epicentro del misterio. En una ciudad, en un lugar, en el que ahora mismo están ocurriendo cosas realmente sorprendentes. Está ocurriendo en el llamado solar de la calle San Luis. Un lugar histórico, con muchos años y siglos de sucesos misteriosos. Y vamos a andar a fondo. En los últimos días, en Sevilla y en medios nacionales, se han intentado hacer eco a algunos periodistas de estos hechos. Y hoy, con los investigadores, con los testimonios, con los datos, vamos a hacerlo desde aquí, en Milenio 3. Sevilla, barrio de la Macarena. Un solar donde se levantaba el antiguo hospicio. Pero, hace no muchos años, las palas escapadoras removieron este suelo antiguo y callado. Se encontraron entonces seis esqueletos alineados. Probablemente de la misma familia. Rodeados de vasijas. En una atadilla, una inscripción en latín. No turbar la paz de este lugar. En los últimos días, el popular barrio del corazón de la ciudad está sobrecogido. Después de una serie de crímenes y suicidios misteriosos, decenas de testigos han denunciado fenómenos extraños. Apariciones. Sombras de mitad de la madrugada. Voces. Risas y lamentos perfectamente audibles. Objetos que se mueven solos. Todo está ocurriendo en el viejo solar abandonado. Esta noche, esta noche especial, el equipo del Milenio III, Katia Rocha, Carlos Barroso, Carmen Porter, Estecia Usabla y Dios Jiménez, nos hemos venido con los guártulos a Sevilla siguiendo la noticia, siguiendo no un rumor, sino una serie de hechos constatables que nos muestran una de las historias más apasionantes, una historia clásica de fantasmas, como hacía muchos años, que no ocurría en nuestro país. Y lo hemos hecho con todas las de ley, además intentando cambiar la penumbra habitual de este lugar. Lo hemos hecho como hacemos en Madrid, colocando una pequeña lámpara e intentando meternos en la historia. Y lo tenemos que hacer con quien merece todos los honores en esta investigación. Con las personas concretas que revelaron ya a principios de junio la historia para Milenio III. Doce villanos de pro, dos personas, divulgadores, que dato a dato, paso a paso, empezaron a enlazar el puzzle extraño que nos ha llevado a este gran caso. Vamos a ver quiénes son nuestros invitados. José Manuel García Bautista y Rafael Cabello, investigadores sevillanos, son los verdaderos descubridores de los sucesos del solar de la calle San Luis. Don José Manuel García Bautista, buenas noches, bienvenido a Milenio III. Buenas noches, Jessica. Don Rafael Cabello, bienvenido. Gracias. La verdad es que fuisteis vosotros, ejerciendo de corresponsales de este programa para la cadena SER, quienes a principios de junio saltabais todas las barreras del secreto, bien guardado hasta ahora en el corazón de Sevilla, y comentabais desde el lugar de los hechos, como hoy estaremos allí en el lugar de los hechos, una noticia que ya se escapaba de las manos porque era realmente curiosa, realmente extraña. José Manuel, muy brevemente, ¿cómo empieza esta larga historia que ha acabado en un caso que ha sido portada de periódicos como ABC, Diario de Sevilla, y que ha subido en todos los medios de información, sin datos, sin testimonios concretos como íbamos a tener? ¿Pero cómo empezó todo, José Manuel? Pues todo comienza buscando, tratando de buscar información sobre leyendas urbanas de Sevilla. Habíamos ya desmitificado el tema del cine fantasio y Rafael topó con esta otra historia. Inmediatamente nos ponemos sobre ella y tratando, ya te digo, de encontrar una leyenda urbana en Sevilla, otra más, ¿no? Pero la sorpresa es grande cuando, después de muchas indagaciones y de mucho trabajo, ¿no?, empezamos a tener testigos. Ya no eran rumores, ya eran testigos que nos comentaban sus experiencias personales en el lugar, llorando, delante de un micrófono, delante de las grabadoras. Y a partir de ahí, bueno, pues ya he ido empezando a tratar de localizar testigos, obreros, guardias de seguridad, gente que le han sucedido cosas raras, y tratar de buscarle el porqué. Y además hay una cosa muy curiosa, José Manuel, vamos a ir escuchando a lo largo de este programa de Medina 3 especial del Terrario Sevilla, paso a paso los testimonios que hemos estado recogiendo, que hemos hablado con esas personas, y personas que no se conocen entre sí, en épocas muy diversas, describen exactamente los mismos fenómenos. Rafael, tú naciste muy cerca de allí, conoces muy bien la zona, y hablaba nuestra voz del programa Carlos Barroso, de un lugar muy especial donde en un momento dado, hace no mucho tiempo, se encuentran unos esqueletos, seis en total, y una misteriosa tablilla, no turbar la paz de este lugar. La paz evidentemente se ha turbado. Y realmente nosotros como periodistas de investigación que somos, simplemente vamos a exponer los hechos, que cada uno luego saque opiniones. Pero ese lugar concreto, esa especie de área muy definida en el centro de Sevilla, en el barrio de la Macarena, ese solar hoy en obras, es un lugar especial desde hace mucho tiempo, ¿no, Rafael? Efectivamente. Tiene que partir de la base de que todo lo que es la zona comprendida entre la calle Divina Pastora y una nueva calle que se ha abierto ahora, que antiguamente no existía, pues más o menos estaba vinculado. En un principio, y partiendo desde la calle Divina Pastora hacia arriba, encontramos un hospicio. ¿Es un antiguo hospicio de niños? Un antiguo hospicio de niños, también había sido un convento, la iglesia de San Luis, un colegio, que hoy se llama la Inmaculada, después otro pequeño convento y otro edificio que durante mucho tiempo fue manicomio. Fue un manicomio hace bastantes años, muchos años. Después se ha ido habilitando ese edificio y ha estado incluso otorgado a la ONCE, ahí se ha utilizado para la ONCE. Pero después, posteriormente, la mayoría de esos edificios, pues han quedado deshabilitados totalmente, a excepción del colegio. Y desde aproximadamente unos 25 años no se ha utilizado, hasta que se han empezado a reutilizar muy recientemente, yo creo que casi rondando desde el 92 para acá. Y ha sido precisamente, Rafael, en el momento en que las palesas excavadoras han empezado a levantar ese suelo, cuando empieza a haber testimonios de todo tipo. Dentro de un momento vamos a empezar a escuchar esos testimonios que les aseguro son realmente impactantes. 10 y 17 minutos desde Radio Sevilla emitiendo en directo, y José Ramón Barrelechea llevando los mandos firmemente de esta nave de misterio y de radiodifusión para toda España y para todo el mundo. Nunca me olvido del resto del mundo, por supuesto que no. Hablábamos de testimonios muy concretos de un pasado, de un lugar, como ocurre en otras partes de España, consagrado al culto, cultura tras cultura, al culto de los difuntos. Porque es muy habitual que durante muchos siglos, las diversas etnias, culturas, razas, instalase esos lugares, bien sea cementerios, bien sea mezquitas, bien sea vilesias, en lugares muy concretos y siempre los mismos. Nunca sabremos realmente por qué. Aquí ocurre esto. Y hay un edificio, José Ramón García Bautista, que hoy forma parte de ese pequeño rectángulo entramado donde están ocurriendo estos hechos, que es el Centro Andaluz de Interpretación. ¿Hasta ahí han llegado los ecos de este misterio? Sí, han llegado. De hecho, el Centro Andaluz de Teatro, el Centro Andaluz de Interpretación, como tú lo has comentado, forma parte del mismo conjunto arquitectónico, de forma que está relacionado. Efectivamente, en el Centro Andaluz de Teatro hay una incidencia brutal de hechos y de fenómenos anormales y paranormales. Muchos lo quieren atribuir a que es parte de buenos ecos de los mismos chavales que están allí, pero no. Allí los guardias de seguridad han salido con ataques de nervio. Aquello es brutal, aquello es tremendo. Luces, formas luminosas, formas humanas, sombras, que tocan, que agreden incluso a los... Y hay gente que además, José Manuel, que han estado en muy, como decíamos antes, diversos tiempos, épocas, años y en los últimos... Efectivamente, hay gente que, bueno, no se conocen entre sí, cuyos testimonios coinciden en las mismas descripciones. Descripciones que para nosotros son normales, porque conocemos este tipo de fenómenos, esos fríos que te suelen entrar, ¿no?, cuando se produce un tipo... Fríos que penetran de repente en una persona y que tantas veces hemos escuchado. Le gustaría que la audiencia escuchase ahora con esas personas, hablamos de alumnos, de guardias de seguridad. Un ejemplo es Manuel Fernández, moriendo de un lugar de Zaragoza, que ha prestado sus servicios en uno de esos pasillos, y aterrorizado, nos contaba lo siguiente. Y lo que siento es como un frío que me atraviesa. Un frío que me atraviesa como si fueran puñales, ¿eh? Y entonces, pues, yo siento un pánico tremendo. Yo siento un pánico tremendo porque tengo la sensación de que algo ha pasado por mí. Y yo me quedo así porque también yo noté como si fuera una luz. Una luz que no derrumbraba, pero una luz. Y claro, pues yo pensaba, pues, ¿esto qué puede ser? O sea, los fantasmas que dicen estos de acá. Realmente ha apurado Manuel Fernández, como tantos otros guardias de seguridad, como tantos otros alumnos del lugar, policías incluso, obreros, lo vamos a escuchar, que hablan de lo mismo sin tener contacto unos con otros. Rafael Cabello, cuando ibais hilando la investigación, y todavía, aviso a la audiencia, aviso a navegantes, no nos metemos con la investigación puramente policial, que la tendremos, cuando hablamos de estos hechos que vienen de un lado para otro, y que vosotros creéis que es todavía parte de una leyenda urbana, empiezas, entre comillas, Rafa Cabello, a mosquear, porque la gente muy diversa describe exactamente lo mismo. Sí, claro, sí, todo el mundo, y lo curioso del caso, tengo que hacer en honor a quien a nosotros nos llamó la atención, que fue Fernando y Jennifer Art, padre Ida, que nos comentaron que en la obra, a consecuencia de que iban a los mismos sitios a almorzar y a desayunar, había obreros que ya se ponían, como quien dice, estaban en guardia, y decían, yo aquí no vuelvo, esto es insoportable, aquí están ocurriendo cosas extrañas, me ha reñido el jefe porque desapareció mi casco, era una de las razas principales donde enterraron las minas. Movimiento de objetos y cambios de lugares de objetos. Efectivamente, y entonces fue este señor, Fernando, y la hija, que es lo que me pusieron, perdón, Fernando y don Francisco, y los que nos pusieron en sobraviso. Pero claro, cuando empezamos nosotros a intentar de averiguar todo lo que estaba ocurriendo, nos encontramos de que aquello se sobrepasaba, pero con creces totalmente, lo que en un principio creíamos que incluso pudiera ser, lo que tú has dicho, una leyenda urbana de... Rafael, el frío, las sombras incluso, ese frío que penetra de repente en una persona que está haciendo su ronda de seguridad, que yo lo he oído tantas veces en otros lugares del mundo, es algo que es, digamos, la seña de identidad, ¿no? También habría risas, también habría sonidos muy concretos. Sonidos muy concretos, efectivamente, incluso... Pizadas y huellas que se forman delante. Efectivamente, uno de los guardas precisamente dentro de la obra, lo curioso del caso es que él observa una serie de pizadas que se forman delante de él, pero, sin embargo, solamente siente como si le hubieran rozado, como si le hubieran atravesado un frío y momentáneamente, pues, desaparece todo eso. Eso está seguido porque animales también alrededor del guarda pierden la vista en un punto indeterminado de la obra, en un punto donde teóricamente no hay nada, gruñen, se sobrecitan el animal, se ponen violentos, incluso otros resultan de que cogen el rabo y se meten debajo del coso de seguridad. Como si tuviera una especie de sexto sentido. Al empezar el programa, escuchábamos a Irene Marín, esa persona que casi lloraba ante vuestra primera grabación, hablando de esa especie de sombra que se le aparece ahí, que yo nunca he visto algo parecido. Y me gustaría recordar a la mucha audiencia de Irene O3, que desde el principio de los tiempos, los primeros investigadores espíritas, con premios Nobel como Charles Richard o William Crookes, hablaban de, llevaban ya viejos termómetros, porque algo que en aquella Inglaterra y Francia, de principios de siglo, ellos habían notado, es que los testimonios de tipo de casos, los testigos recibían un frío tremendo, aunque estuvieran en una habitación a 40 grados. Y quien está allí, Rafael José Manuel, quien está en ese lugar ahora mismo, con la unidad móvil de Radio Sevilla, para la cadena SER, acompañado del técnico Francisco Barrera, es nuestro intrépido reportero, Carlos Barroso. Está ahora mismo, en ese solar, donde durante estos últimos meses, están pasando muchas cosas. Don Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues bueno, primero sería, ¿cómo te encuentras en ese momento, ahora mismo, de noche, en un lugar, imagina, completamente solitario? Pues sí, lo primero que llama la atención, en este lugar, bueno, me encuentro justo en la trasera de la calle San Luis, un lugar paralelo a la calle San Luis, en el centro de Sevilla, a las espaldas de la iglesia de San Luis, una iglesia sin culto, y entre el lugar en el que me encuentro, el solar, este solar con unas excavaciones, unas ruinas romanas, de la época romana, pues entre la iglesia de San Luis y este lugar en el que me encuentro, ahí se encuentra el edificio del centro andaluz de teatro, del que habéis hablado anteriormente. Este lugar, pues, lo primero que llama la atención es la soledad, el silencio. Una soledad y un silencio que solo se ve interrumpido en alguna ocasión con el paso de algún vehículo, con el paso de algún ciclomotor, de algún diandante, incluso con su perro, diandantes que pasan, y que pasan rápido, sin mirar atrás, por este lugar, por este solar que, para que os hagáis una idea, tiene, tendrá aproximadamente unos 110 metros de largo, por unos aproximadamente 40 metros de ancho, está vallado, está vallado por un muro de piedra en una de sus zonas, en uno de sus extremos, y en el resto, por una pequeña valla metálica, un lugar que denota cierto abandono, cierto abandono, se ve en bastante vegetación, en esta zona, entre las excavaciones, se ve que es un lugar que lleva bastante tiempo sin que por aquí, pase la mano del hombre. Estas ruinas, según las investigaciones, o las primeras hipótesis, que se barajan, podrían corresponder, dicen a un establecimiento rural, que, de la época romana, que se ubicaba, pues las afueras de la antigua Ispaís, también se habla como posibilidad, o como hipótesis, de que pudiera ser una necrópolis. Aquí, efectivamente, como hablabais, fue donde se encontró, donde se encontraron los restos óseos, de seis cadáveres, posiblemente, se dice que de la misma familia, con esa pequeña inscripción, en latín, en la que se veía no perturbar la paz de este lugar. Me estoy moviendo por el, Iker, por el solar. Te seguimos, te seguimos, Carlos, cuéntanos que estás viendo ahora mismo. Y estoy justo en el centro de un pequeño, pasadizo, o puente, que separa, una zona de las excavaciones, más amplia, una zona amplia de excavaciones, donde se ven, pues pequeñas, podría decir, pequeñas habitaciones, o pequeñas, sí, pequeños habitáculos. El esqueleto de lo que fue una casa, y además de bastante dimensión, ¿no? Sí, porque hemos visto antes. Efectivamente, se dice que podría ser esto como un cortijo. Por eso, aunque aquí se han encontrado algunas vasijas, y algunos restos, pero no se han encontrado muchos, muchos, más restos que investigar, o que analizar, porque, al ser, posiblemente, un cortijo, esta zona, pues estaba dedicada a la labranza, y al cultivo, y entonces, pues, restos arqueológicos, pues pocos, solo los que se pueden ver por aquí, en estos momentos, que son, pues, restos de muros, que están, pues, tapados por una vegetación, que se hace, como digo, bastante abundante. Carlos, si te parece, la idea que tenemos, y que vamos a mostrar un poco, a los oyentes de Melino 3, en la próxima conexión que hagamos, dentro de unos minutos, donde te trasladarás al lugar, todavía más epicéntrico, donde han ocurrido lo que son las apariciones de la sombra, sea lo que fuera, aquí estamos simplemente para exponer los hechos, y eso sí, desde el lugar, como trabajamos en Melino 3, la idea, Carlos, es que incluso, se ha hablado en algún momento, de que algunos investigadores, han intentado hacer las llamadas psicofonías, nosotros no es que tengamos mucha fe en ellas, ni deseamos detenerlas, pero con medios digitales, y con toda la técnica a nuestro alcance, si te parece, Carlos, vamos a intentar, en el próximo lugar, en esa otra parte, de esa necrópolis solar, lo que sea, es hacer algunas experiencias, grabar allí, y bueno, tú contarnos, cómo se siente, uno haciendo toda esa experiencia, y luego, quizá la próxima semana, podamos saber si hay resultados, cuando escuchemos la grabación, completamente digital y presentada, ¿te parece, Carlos? Sí, así lo haremos. Pues conectamos, contigo, dentro de unos minutos, minutos. Milenio 3, Carlos Barroso, en unidad móvil, de Radio Sevilla, con Francisco Barrera, el técnico, en ese lugar, ¿de dónde surge, este último gran misterio? Un misterio, que como les decía antes, no sólo se basa, en testimonios, que van a seguir, en testimonios de personas, que ven algo, que no saben lo que es, y que cambia sus vidas, años después, de haber sido testigo, de una cosa de estas, siguen pensando, en por qué ellos, y por qué de esa forma, por qué estuvo delante de ellos. Es un misterio también policial, en el suceso, los sucesos del Solar de San Luis, un misterio de varios suicidios, gran cantidad de suicidios, si hacemos una media lógica, la ciudad de Sevilla, en ese mismo entorno, en ese mismo rectángulo, hechos luctuosos, asesinatos, cadáveres dentro de arcones, gente que puso fin a su vida, de la forma más dramática, que podemos pensar, y que la puso, fin a su existencia, porque veía cosas extrañas, en ese mismo solar. Escuchen, por favor. Manuel Candelar, afiló su marchete, hasta que éste, se convirtió, en una daga reluciente, con parsimonia, colocó su punta, contra el pecho, y lo sujetó, con las dos manos, acto seguido, fuera de sí, corrió con todas sus fuerzas, hacia una pared de ladrillo, y se golpeó, de forma seca, y decidida, la inercia, hizo que el cuchillo, rajase el corazón, de parte a parte. Un tiempo después, ocurrió, otro espantoso suceso, en el lugar, la policía, alertada por la desaparición, de Pelayo Rondán, abrió la puerta, de su modesta vivienda, todo estaba en orden, las ropas dobladas, todas las pertenencias, en el sitio correspondiente, daba la impresión, de que el morador, hubiese emprendido, un largo viaje. Lo único, que desencajaba, era un viejo, y pesado arcón, al abrirlo, encontró, su cuerpo muerto, y en estado, de descomposición. Alrededor de ese mismo lugar, donde hay parte, de nuestra investigación, donde hoy estamos, haciendo la radio, desde Radio Sevilla, han ocurrido hechos policiales, realmente extraños, que se salen de lo normal, de lo común, de lo habitual. No sería, casual, puede ser casual, evidentemente, pero es muy curioso, muy extraño, realmente, que sea, justo en ese epicentro, haciendo una especie, de cuadrado, de ese solar. Rafael Cabello, se ha hecho una investigación, magnífica, no me cansaré de repetirlo, junto a José Manuel García Bautista, tengo que agradecerles aquí, ante toda España, sé, cuántos medios de información, nos han llamado, para dar, y a todos estos datos, y a los testimonios de hoy, y os agradezco que sea, como corresponde, es que se oye este programa, hacerlo aquí, esta noche, tan especial. Sé que para ti también, Rafael Cabello, fue un golpe muy duro, investigar la muerte, de personas, que tú conocías, incluso. Exactamente, había sido compañero, ni de trabajo. ¿Cómo puede una persona, poner fin de esta manera, que casi parece ritual? ¿Qué te contaron a ti, las personas, bomberos, que llegan a ese lugar, en la muerte, a un alcantelado? La verdad es que, ante la circunstancia, de desaparecido, que se da en este hombre, los vecinos, empiezan a oler, empiezan a darle malos olores, entonces, intentan ponerse en contacto, con la policía, la policía, a través de una orden judicial, llaman a los bomberos, y abren la puerta, de la casa, entonces, se da la circunstancia, que uno de los bomberos, que entró cuenta, que cuando él entró a oscura, en la habitación, entró, de momento, se encontró, pisando algo extraño, una cosa gelatinosa, no sabía qué era, intentó de iluminar, porque era, la casa estaba totalmente cerrada, tú lo has visto hoy, que estaba totalmente cerrada, que tenía la traumática experiencia, de ver esa casa hoy, efectivamente, entonces, esa casa totalmente a oscura, aunque fuera de día, no entraba la luz, cuando el bombero entra, y empieza a pisar aquello extraño, un flap, 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 automáticamente, pone su linterna, busca la iluminación de la casa, enciende la luz, y se encuentra delante, de un charco, de algo, que ha, el resumido, que ha quedado, de un cadáver, que estaba agachado, en una posición extraña, con un puñal en el corazón, con un cuchillo, atravesado el pecho, entonces, dice que para ello, fue aquello dantesco, entre el olor que había, y la postura, en que estaba aquel individuo, dice que fue, aquello fue traumático, para los que estaban allí, yo se rara que esto es duro, preguntártelo, por esa, vista, que podía tener con esta persona, es solo uno de los casos, ahora hablaremos de casos, que ni siquiera se han hecho públicos, en ese mismo lugar, nuevos suicidios, en ese mismo lugar, pero, Rafa, te hizo una especie de, sí, premonición, bueno, el cantor, personalmente, veía algo ese hombre, en ese solar, él a mí me comentaba, de que en el solar de enfrente, pues veía aparecer unas luces, como emanar del suelo, una serie de, de un halo, o algo parecido, de una luminiscencia, como amarillenta, verdosa, una cosa extraña, es lo mismo que quizá había visto, el guardia del CAT, del tiempo, atravesándole, esa misma luz, exactamente, un halo, entonces, él decía, y él me dijo, dice, yo lo veo enfrente, y le echaba la culpa, a una señora, que le echaba de comer a los gatos, le echaba residuos, estos de pescado, ya que no servían en la plaza de la feria, pues lo echaba, para darle de comer a muchos gatos, que hay por allí, por esa zona, entonces, él le echaba la culpa esa, pero un día, llegó a comentar, me dice, no, no, es que yo lo he visto entrar, esa luz ha entrado en mi casa, y a mí no me coge, había llegado a entrar en su casa, según él, sí, según él, decía que había entrado en su casa, y que a él no le cogía, que él, dice, yo veo una cosa así, soy capaz de suicidarme, me pongo un cuchillo en el pecho, y a mí no me coge, bueno, yo, estábamos tomando una cerveza y demás, pues la verdad, era humana, eso era, era escúpido, y además, nada circunstancia de que no, no creo que vaya a hacer eso por una simple luz, pero lo hizo, sí, así fue como terminó su vida. Rafael, es impresionante lo que estás contando, a mí se le están poniendo personalmente los vellos de punta, y más aún, porque hemos hablado con un amigo de este programa, otro amigo del que sentimos mucho orgullo, Salvador Ortega, investigador policial, criminalista, uno de los fundadores de la policía científica en España, ni más ni menos, una de las personas que más psico-killers, o así en serio, ha llegado a atrapar y encarcelar en este país, un experto en estas líneas, que nos hablaba, de por qué es realmente extraño, este suicidio, el demonio alcantelar, frente al solar de la calle San Luis. Vamos a ver, analizando la situación, en la que se produce el propio suicidio, es una cosa atípica, o sea, existen otras, hay que tener en cuenta, que a pesar de que el suicida en aquel momento, no tenga una idea fija, y que efectivamente, no piensen más que quitarse la vida, los procedimientos que se deben de emplear, deben ser los más rápidos, y los menos dolorosos, o sea, que si aquello fue un suicidio, pues este pobre hombre, no tuvo más ocasión, ni más salida, que pensar en la única arma, que podía tener en su mano, posiblemente un machete, pensándolo bien, tiene mucho más de ritual, primero por el arma que se emplea, que es un machete, es un cuchillo, son las armas empleadas, en todos los sacrificios, y aparte de ello, pues también el hecho, de salir corriendo, contra una atopia, es mucho más fácil, tirarte del alto de la giralda, ahora mismo la giralda, no se puede hacer eso, pero sí tirarte del alto de un puente, o bien, pues intentar ahogarte, si no sabes nadar, son situaciones, que son mucho más corrientes, utilizadas por los hombres, por las personas, por los seres humanos, para poder suicidarse, que el hecho de coger un machete, ponérselo en la puntana de esternón, salir corriendo, y tirarse contra una atopia, desde mi punto de vista, me ha tenido suicidio, con algo más. Suicidio con algo más, y lo dice uno de los grandes investigadores, investigadores criminalísticos y policiales, ¿qué quiere decir algo, Ramón? Yo quería puntualizar, que cuando se hace la inspección, en la casa de este individuo, de este Manuel, resulta de que lo dan, como un señor anciano, y ese señor no había sido anciano, ese señor, en poquísimos meses, pues se había degradado, de tal forma, de que era un hombre, que tenía unos 58 años aproximadamente, entre 55 y 58 años, y se había llegado a degradar, de tal forma, que cuando la policía hace el informe, lo determina como un anciano, un verdadero anciano. Con aquella obsesión que él tenía, con aquellas luces que salían del lugar, un lugar, José Manuel García Bautista, donde han pasado muchas más cosas, lo veíamos en esta introducción, ahora Rafa nos va a contar más cosas todavía, que no se han hecho públicas, pero es que en ese, trazando un rectángulo, es impresionante hacer el cálculo, se ve un mapa, gente que se corta las venas, delante del solar, gente que aparece en un arcón, diversas muertes, suicidios, ahorcamientos, habéis llegado, punto por punto, noticia, noticia, elemento, elemento, información sobre los casos. ¿Qué impresión te llevas tú? El caso, por ejemplo, de Perallo Roldán del Arcón, fue impresionante, y en ese mismo lugar. Pues también fue un hecho que conmocionó a la calle, ¿no? Perallo Roldán era un vecino querido, en la zona, un viajante, tenía una posición económica bastante buena, y un buen día, como le pasó a Manuel Cantelar, se dejó de saber de él. Nadie sabía dónde estaba, se dio, porque estaba en uno de sus viajes, pero un buen día, los vecinos alarmados, decidieron llamar a la policía. La policía entra en su casa, todo estaba en orden, perfectamente, todo ubicado, no estaba Perallo Roldán, y uno de los agentes que entra, pues, ve un baúl, allí, y le da por, por mirar dentro del baúl. La sorpresa fue mayúscula, cuando Perallo Roldán estaba allí. Y suicidio, Rafael, que les han hecho públicos, habéis hecho un estudio, punto por punto, un estudio que yo tengo en mis manos, y que he de decir, que impresiona lo suyo, y que delimita todos los hechos, de muertes casi casi, de un aspecto medio ritual, en ese lugar. Una de las historias, no podemos revelar ahora mismo el nombre, pero que es impresionante, es la que se realizó delante, de lo que era la puerta de auspicio. Claro, la misma puerta de auspicio. Pues, era consecuencia de un señor que no tenía, tenía una buena posición también. Siempre han sido personas de que no han tenido una necesidad económica muy fuerte, porque no ha sido el elemento para quitarse la vida, ¿no? Entonces, este señor, en un momento determinado, por las noches, en plena madrugada, salía al balcón, diciéndole que se callaran los niños que corrían por medio de la calle. Él dice que había infinidad de niños corriendo, y lo gritaba a altas horas de la madrugada, incluso despertaba en algunos residuos. Llegaba a callarse, a hacer favor, dice que había que salir por la puerta de los pisos y los niños, e incluso desde las ventanas que daban enfrente de su casa, las ventanas de los pisos, él decía, ver a los niños como le burlaban, y le hacían burlas, y le chillaban, y le hacían... Entonces, el hombre llegó a tener una conciencia un poco extraña con relación a lo que le estaba pasando con esos críos. Incluso, por ejemplo, pasaba gente por la calle, y él me decía, hacer el favor de mandar a callar a esos niños. Y el otro, el viejo, pero como está, y era en el mismo lugar, en el hospicio donde realmente... De la puerta del hospicio donde estaban los niños. ¿Dónde yo no iría? ¿Realmente hubo esos niños? Efectivamente, pero estamos hablando de que hacía por lo menos casi 25 o 30 años de que allí no había ya ningún niño. A mí me gustaría que la audiencia de Milenio 3, Rafael José Manuel, escuchara los testimonios de personas como el jefe de obras, que no ha hablado para ningún lugar más que para vosotros, y ahora para Milenio 3, Francisco Pérez hizo un corte rápido, grabado con la tensión y la extrañeza de las personas que se han negado a seguir trabajando en ese lugar, no por otros hechos, sino por hechos tan extraños como esas herramientas que llegaron a meter dentro de arcones de metal y a colgar de la grúa, y al día siguiente volvieron a aparecer sin que estuviese absolutamente nadie allí, a 15 metros de altura y aparecieron en el suelo y además con posiciones muy diversas. Escuchamos un momento a Francisco Pérez. Cuando estamos allí estuvimos varios meses montando unas líneas y montando la estación eléctrica para que yo la obrazca y ocurrían cosas que yo se lo he puesto a la mente y se lo he visto a la mente y se lo he visto a uno, pero que estaba 50 metros a la mente y nosotros estamos trabajando aquí como es posible y como esto es un sistema de cosas. Muchas cosas, incluso apariciones como hemos visto, por cierto, solo una pregunta, Rafa, ¿qué le pasó a esa persona adinerando a Zapatero y Villano cuya identidad no podemos dar? ¿Qué veía a esos niños constantemente? En una de esas locas noches que tuvo de experiencia que decía que incluso veía saltar a los niños y llegaban a la altura de su balcón, a la mañana siguiente cuando fue la señora de la limpieza la que le hacía las cosas en su vivienda, abrió la puerta, entró porque tenía su propia llave, se encontró de que este señor estaba colgado con una cinta de persiana y demás en el cuello, se había ahorcado, estaba colgado de una viga. Es uno de los 6, 7 suicidios que se enmarcan en esa zona de la última época. Mira, perdona, curiosamente casi todos los actos que nosotros tenemos siempre cuando hemos ido a investigarlo nunca se han forzado puertas, siempre han estado cerradas por dentro, nunca ha habido ningún elemento que pueda determinar que ha habido violencia externa o que haya sido alguien que haya entrado dentro de la habitación y le haya provocado el daño, sino que siempre se han encontrado las puertas cerradas y ventanas y balcones cerrados por dentro. Misteriosísimo, la verdad es que tan misterioso como los testimonios hablábamos antes de Francisco Pérez desde la obra o vecinas, José Manuel García Bautista ha grabado una a una, vecinas muy diversas, que hacía mucho tiempo no querían contar estas historias, como Macarena Rodríguez Pérez que nos cuenta cosas como esta. vi una sombra, yo me quedé muerta, vamos, que me iré a mi prima y las dos vimos lo mismo, pues nada, de momento, cuando nos fuimos ahí, de momento un jaleo como si hubiera un montón de gente ahí en la obra se supone que no había nadie porque aquello lo que es un hoyo allí medio un poco con luces sin que no podía ver nadie. Vamos, yo sentía ya hasta que me llamaban por mi nombre. De momento unos empujones así, ¿sabes? que no, una cosa muy extraña, una cosa muy rara y las dos estábamos sintiendo lo mismo, vamos, que las dos nos quedábamos mirando una a la otra y las dos estábamos viendo y sintiendo lo mismo y nada, de momento salimos corriendo porque ya aquello no era normal. Aquello evidentemente no era nada normal, ¿verdad, José Manuel? Y muchas personas de diferente edad, de diferente condición que te cuentan lo mismo, esa sombra y a quién que les llama. Exactamente, exactamente lo mismo. Era además curioso porque a medida, ya te digo, a medida que íbamos encontrando testigos dispuestos a hablar, todos, o casi todos describían lo mismo, sombra, frío, algo que te toca, algo que te llama, pero que no lo ves, no lo ubicas, no lo localizas, pero que está allí ganante tuya. Incluso que sonríe, o que lanzan una risa. Se ríe de ti, o sea, se ríe a tu vera, tú estás sintiendo a alguien, jajaja, a la vera tuya. Y personas además que como decimos no tenían contacto, no sabían que otras habían tenido esa experiencia. Porque además, lo que te comentábamos antes, que realmente en la calle San Luis, esto es vos populis, pero entre los vecinos no hablan de ello. O sea, que es realmente... Soy un medio, un silencio importante y es normal, tal vez como tratan los medios habitualmente estos temas, es normal. Escuchamos ahora, muy rápidamente, a Remedio Sánchez. Un movimiento, digamos, en la obra. Entonces, en principio, no le presté la mayor atención porque, pensé que habría gente trabajando, pero claro, si me paré un poco a pensar y no había luces o luces suficientes como para que hubiera personas trabajando en aquel momento, seguían andando por lo que es la misma acera. Pero, por las luces que había de las farolas, pues, vi movimientos de herramientas, pero solas. Entonces, pues ya, pues como que... Entonces, ¿cuándo no me paré? Entonces, como que seguía andando un poco, pero seguía viendo sombras. Me dio como un frío en el cuerpo. No sé en concreto si serían cosas de mis nervios o bueno, yo creo que no, que fue una sombra que una especie de humo que me tocaba la piel. Viene tres, hoy desde Radio Sevilla y en el lugar de los hechos, en el mismo lugar de los hechos está don Carlos Barroso con la unidad móvil de la cadena SER. Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches de nuevo. Estamos a escasos 100 metros del solar en el que nos encontrábamos en la anterior conexión. Estamos, digamos, en el solar conflictivo. Un solar, el solar más conflictivo, digamos. del que hablabais hace unos instantes. Un solar que está, pues, digamos también en el mismo estado de abandono en el que se encontraba el anterior. Un solar en el que de los cuatro de sus lados, de los cuatro lados, tres de sus lados tienen una zanja y lo que parece ser el inicio de las obras para colocar los cimientos. Y se ven en el centro, pues, unos tablones abandonados, unos hierros abandonados, unas vallas, un lugar donde posiblemente en otros tiempos anteriores pudo haber una grúa y un lugar igual de solitario, igual de solitario en el que vemos y visamos la cúpula de la iglesia de San Luis, todo está en el mismo, en la misma manzana, en el mismo territorio. Un lugar donde tampoco pasa mucha gente, igual, igual que en el anterior. Un lugar que da esa sensación de soledad y esa sensación de tranquilidad y de silencio que teníamos. ¿Has dicho tranquilidad, Carlos? ¿Tú notas esa tranquilidad o realmente uno se puede llegar a sugestionar o poner un tanto nervioso? Estaba pensando en mucha audiencia ahora mismo, claro. Yo en este momento, bueno, lo que noto es eso, es tranquilidad, es silencio. Sí llama la atención, quizás, una cosa, un hecho, pero bueno, es que alguna vez se me va la conexión, no sé si el sonido llega bien. Llega perfectamente, Carlos, no te preocupes. Perfecto. Bueno, lo que decía, que me llama la atención el ver que las muchas viviendas que rodean esta manzana, que son muchísimas, muy pocas, realmente, en muy pocas de ellas vemos luz o vemos ventanas abiertas o vemos, se divisan muchísimas casas y muchas de ellas, en muchas de ellas, desde esta parte del solar en el que nos encontramos, se ven carteles de se vende. En fin, lo que te puedo contar y que desde este solar de la calle de San Luis es esto, es la tranquilidad, es el silencio, el abandono. Pues si te parece, Carlos, aprovechemos en ese lugar tan ideal ahora mismo para hacer esa experiencia de grabación psicofónica, te dejaremos con ella, con ese menidís y con micrófono digital, con todos los precintos y veremos qué ocurre. No tenemos ninguna esperanza ni pensamos que vaya a ocurrir nada y además, salga lo que salga, podrían ser muchas cosas, pero ¿por qué no? Intentar experimentar en vivo, porque nosotros no solo hacemos radio, sino que procuramos investigar y cuando menos estamos en un lugar que por los datos policiales que hay y por los datos decimones que hay confluyen muchas cosas. No sabemos qué ni cómo ni por qué, pero cosas que parecen salirse de lo normal. Así que si te parece, Carlos, hacemos la experiencia. Digamos que el lugar en el que voy, en el que me encuentro, porque tampoco se puede acceder al centro de lo que es el solar, ya digo, por la profundidad de la zanja y de los cimientos. Hay hierros, hay hierbas, efectivamente, es imposible. Se ve que había como una escalera o una rampa de madera para poder acceder, pero ahora mismo está fuera de su lugar y es imposible acceder al centro. En el lugar en el que voy a colocar esta grabadora digital con su micrófono incorporado para poder realizar una grabación y a ver qué es lo que sale. Es un lugar, nos comentaban nuestros invitados esta tarde, el lugar en el que se situaba la caseta de los vigilantes de seguridad, caseta en la que en algún momento también ocurrió algún fenómeno extraño, sobre todo con el sintonizador de alguna radio de uno de estos vigilantes. Lugar desde el que los perros miraban hacia el interior del solar, miraban algo que realmente no podía ser visto por ojos humanos. En este lugar es donde vamos a colocar el minidisc. Yo no sé si escuchas mis pasos. Estoy ahora mismo. Estoy colocando el minidisc. Pero físicamente no... Sí, bueno, voy a colocar el minidisc y voy a comenzar la grabación. Perfecto, Carlos. Pues con él te dejamos en pleno silencio y te esperamos rápidamente junto a Francisco Barrera en la radio y quizá la semana que viene sepamos si pasó algo algo extraño y quedó grabado en el soporte digital. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Testimonios, cosas, sucesos increíbles. Tenemos todavía más píldoras impresionantes de gente que ha visto lo imposible y lo improbable lo que no es normal. Escuchamos ahora a Remedio Sánchez. La de mis ventanas da para el solar de la calle esta, de la calle San Luis y una noche pues estaba yo sonada y escuché unos ruidos muy extraños. Unos ruidos que no sé cómo definir pero, no sé, parecían como si estuvieran arrastrando cosas o, no sé, eran unos ruidos muy extraños. y miré hacia el solar y vi una sombra moverse lentamente. Aviso a mi novio, nos empezamos a mover como buscando alguien que proyectara esa sombra pero no vimos a nadie que la proyectara. Entonces volvió a pasar otra vez la sombra y vimos que tenía como una forma humana pero, como ya he dicho, no había nadie que pudieran proyectar esa sombra. Y vamos enfilando aunque habría muchísimas cosas que hablar. Aquí, a micrófono cerrado, José Manuel y Rafa me cuentan un caso, otro, me ponen un papel encima de la mesa, un documento, un expediente policial. Quizá, otra vez, otra ocasión, hablemos más de este solar. Le gustaría terminar con una cosa. José Manuel García Bautista estaba solo como hoy estaba Carlos, aunque sin técnico, en este caso, José Manuel, haciendo la primera conexión a nivel nacional para Milenio 3. La realidad que se habló de este tema fue Milenio 3 hace ya casi dos meses. Me gustaría que terminaras brevemente, José Manuel, porque sabemos de tu criterio y tu rigor qué te pasó esa noche. Aquello fue una experiencia terrible y que fue muy difícil. Yo estaba allí, hice una conexión desde el medio del solar. Tenía malas, malas sensaciones de estas veces que te sientes vigilado, me costaba trabajo moverme, no sé, y nada, contacté con vosotros, os hice la crónica y salí para casa. Yo me situé en medio de aquel solar, y yo llegué a casa, me acuesto y prácticamente media hora después de acostarme empieza una fiebre terrible, 39, 41 grados de fiebre. delirando absolutamente, Totalmente. Y empieza a suceder un sueño, un sueño era una cara que continuamente me repetía una cosa, una frase, es sólo un aviso, es sólo un aviso. Me despertaba empapado, encharcado, malísimo, me volví a dormir, nuevamente sueño, es sólo un aviso. Una cara de hombre con gafas. Exactamente. Yo aquella gara... ¿Que tú jamás habías visto? Jamás. Yo no sabía aquello que era, ni por qué me estaba sucediendo, y cuál es mi sorpresa cuando, de todo esto, tú sabes, tengo un expediente médico, los médicos no sabían de qué era, a mí se me quitaron aquella fiebre en seis horas, eso no es normal. y el shock llega cuando Rafael, dos días después, me envía la investigación que lo llevaba a cabo de la identificación de los suicidas, a ver si podíamos conseguir una foto. Y el que tú jamás habías visto. Jamás, jamás, jamás. Y la sorpresa es cuando por e-mail me envía él varias fotos de este hombre, y allí estaba, allí estaba la cara. ¿Quién era la cara? Era Manuel Cantelar. Nos quedamos con este dato, y nos quedamos con el absoluto agradecimiento de Mirenio 3, y estoy seguro de toda la audiencia de la cadena SER para toda España y para todo el mundo, no sólo por este programa, sino por esta, que es sólo una de vuestras magníficas investigaciones aquí en el sur de España. Seguro que volveremos a vernos aquí en Sevilla, y estaremos que incluso con público para hablar de misterios de Andalucía. Ha sido un placer, Rafael, ha sido un placer, José Manuel. Gracias, gracias. Hemos tenido un programa intenso, hemos tenido un programa en vivo, esperemos que Don Carlos Barroso y Francisco Barrera con la unidad móvil de la cadena SER Radio Sevilla estén aquí sanos y salvos, por supuesto que sí, y es probable, quizá, que tengamos algún resultado, algún dato nuevo. Carmen Porter, mails, ¿a dónde? Siempre la pregunta. A milenio3 arroba cadena SER punto com, milenio3 número 3 arroba cadena SER punto com. Y ahí nos han llegado muchos mails. Uno, Carlos, nos dice que si podemos hablar sobre los opars o objetos fuera de su tiempo. Objetos fuera de su tiempo, lo haremos por supuesto y muy pronto. Carlos Fontán nos dice que tiene constancia de que si hay alguna constancia de algún caso paranormal en Jaén, que él sabe de un castillo de Santa Catalina, que si sabes tú algo que pasó allí. Hombre, en Jaén está el gran misterio. Yo espero que podamos hacer un programa desde allí. Las caras de Belmez, 31 años, con investigaciones y documentos que les aseguro nadie les va a mostrar. Lo haremos, intentaremos hacerlo si podemos desde allí. Un tema que yo sé que a ti te gusta mucho, Iker, nos lo piden José Antonio y Elena, es la vampira de Barcelona. Enriqueta Martí Ripollés mató a 10 niños comerciado con su sangre en el año 1912. No solo de Enriqueta Martí, Carmen, hablaremos un día de los sacamantecas españoles, no los vampiros de las películas, sino las personas que comerciaban con sangre en este país, con datos y documentos policiales. Lo haremos. Sergio nos pregunta sobre el caso Matrix. Bueno, una de tantas habladurías, digámoslo así, leyendas urbanas, como nos hablaban nuestros compañeros de Sevilla, pero a nivel mundial con el fenómeno Omi. También haremos un programa de leyendas urbanas, mentiras que son consideradas verdad, casi tan extrañas o tan fascinantes como las propias verdades. A Carlos Binader le gustaría que tratáramos el tema de las profecías papales de San Malaquías. Sí, es un tema que probablemente daría mucho de sí las verdaderas profecías de este papa que dejó escrito cosas realmente sorprendentes y que sigue siendo investigado por el Vaticano. Por supuesto también, mi eterna frase, lo haremos. ¿Y esas premoniciones que nos pide Juan López Florida? Pues claro que sí, estará dentro del paquete, lo que nos sobran, aunque valzca mentira, son temas, porque Melino 3 últimamente está siempre hilado a la actualidad, pero no nos olvidamos ni mucho menos de los grandes clásicos que nos pedís semana a semana. Y en Madrid, en Madrid tenemos a Katia Rocha, nuestra magnífica productora que ha estado allí manejando todo el asunto para que todo salga correctamente. Katia, buenas noches. Buenas noches, nos ha pasado de menos. ¿Te has pasado mal, ¿no? Pues un poquito, estábamos Elena en el control técnico y yo así sufriendo un poco, sobre todo con esos testimonios de Carlos Cala, en fin. Nos imaginamos ahora mismo a Elena y a ti, Katia, en ese gigantesco y tan querido estudio de la cadena Ser el Estudio 1, todo en penumbra también, hay que mantener las costumbres. Hombre, por supuesto, y yo he pensado en tu sitio. Y escuchando todo lo que hemos hablado hoy desde Sevilla. Katia, pues muy rápidamente. Vamos a contar los cinco ganadores del libro que sorteamos la semana pasada. Los ganadores son África Román Sánchez, Manuela Rodero Riva, Javier Esteban Rufián, Efraín Jiménez Losanto y Rodrigo Lester de Juar. Y esta semana regalamos cinco libros de la España extraña. Los oyentes nos tienen que enviarles e-mail que ha dado Carmen o si no, llamarlos al teléfono del contestador 91 532 4532. 91 532 4532. Pues muchísimas gracias, Katia. Esto ha sido Milenio 3. Una experiencia diferente de periodismo de la otra realidad. Hoy desde el lugar de los hechos. De verdad que ha sido un placer. Un extraño descubrimiento. Nos lo comentaba la voz de Carlos Barroso. Una especie de ciudad sumergida a cientos de metros de profundidad. Ocurre en el mar de la aventura. En una zona de batallas, de piratas, de antiguos tesoros enterrados. Lo que nadie se esperaba es que el robot Rob descendiese y encontrase algo que parecía una megalópolis de otro tiempo. ¿Qué clase de seres humanos, de individuos pudieron vivir ahí? Templos, habitaciones, estructuras recortadas, tecnología en la piedra. Dimos la noticia en adelanto, no se había hablado apenas de este asunto, en Milenio 3, la pasada madrugada. Y os prometo que esta noche si nos seguís vais a ser partícipes de un sinfín de descubrimientos. Milenio 3. Como siempre, el mejor equipo, Carmen Porter, Katia Rocha, Carlos Barroso, este que usa Bliker Jiménez y los lugartenientes. A los mandos técnicos de esta nave, que esta vez no va al espacio, sino que entran en los abismos don Antonio Bravo, Javier Rodríguez. La otra realidad, Milenio 3, en la cadena SER. Tengo a mi lado a Nacho Ares, compañero de este equipo, director de la más prestigiosa publicación arqueológica de este país, revista de arqueología. Nacho, buenas noches. Buenas noches, hija. ¿Cómo se queda uno con una noticia de este tipo? Pues la verdad es que es sorprendido porque no son muy comunes este tipo de noticias. Siempre que nos hablan de ciudades perdidas quizás nos vamos un poco a las frondosas selvas del Amazonas en América, pero todo aquello relacionado con la arqueología submarina, con los misterios que están todavía embuidos en el mundo de los océanos, quizás es algo de las cosas más enigmáticas desde el punto de vista histórico y llama muchísimo la atención. Además, como tendremos oportunidad a lo largo de estos minutos, no es el primer caso que aparecen ruinas sumergidas en algún lugar del planeta. Y Nacho, trae los datos, los apuntes, no mienten aquellos que dicen que conocemos menos los abismos que el propio cosmos, que el espacio. Hace poco hablábamos de criaturas submarinas con científicos, criaturas como el calamar gigante, extraños petes desaparecidos que de repente vuelven a aparecer. Da la impresión de que esa frontera de la presión de la falta de oxígeno es todavía la última gran frontera y que no conocemos absolutamente nada. Muy cerca de Guanacabibes, un nombre casi impronunciable, en la conexión hacia la península de Yucatán desde Cuba, ese equipo, un equipo de científicos, el proyecto Exploramar, para que os hagáis una idea, no científicos cualquiera, esta gente con la que vamos a hablar hoy, en primicia, son los que descubrieron el buque Maine, el célebre barco que inició la guerra entre España y Estados Unidos por la colonia cubana. Esta empresa que ellos dirigen, la Advanced Digital Communication, bueno, pues es un grupo de científicos, de arqueólogos, de geólogos, que son de los pocos autorizados por Fidel Castro para explorar sus fondos submarinos. Lo que nadie se imaginaba era la sorpresa, una ciudad, muchos han empezado a pensar e imaginar historias antiguas, leyendas, la Atlántida, pueblos sumergidos, quién sabe, ahora tenemos una noticia de primera magnitud y contada como siempre por Milenio III. Tengo en las manos un libro magnífico del que vamos a hablar, va conectado totalmente con esta historia, el archivo del misterio, la historia perdida, Nacho Árez, nuestro compañero, amigo y gran profesional, hay que dejarlo así de claro, enigmas que el tiempo y los hombres ocultaron, 30 historias como estas que Nacho ha recogido y que luego vamos a ver su similitud. Y en Cadena Ser Málaga tenemos a otro compañero, el compañero por el que hablamos de esto, el reportero, el corresponsal, que descubrió esta historia, que nos retrajo de Cuba, que acaba prácticamente de llegar a España y que ya el pasado domingo nos adelantaba un par de pinceladas. Don Luis Mariano Fernández, compañero, buenas noches. Buenas noches, Ezequiel, Carmen, Nacho y a todos los amigos oyentes de Milenio 3 desde los estudios centrales de la Cadena Ser Málaga. Pues ahí estamos, Cadena Ser Málaga, Cadena Ser Madrid, todas las emisoras ahora mismo pendientes y que abran bien los oídos porque ha habido auténtico misterio. Nacho, Luis, si os parece, antes que nada vamos a conectar con nuestro corresponsal en Cuba, ya para trazar un paralelismo que nos lleva de océano a océano, Mauricio Vicente, porque tiene todas las últimas noticias para que mucha gente que se incorpora ahora mismo sepa de qué estamos hablando, qué se ha descubierto, qué clase de ciudad sumergida que puede cambiar el rumbo de la historia se está descubriendo o los robots o las cámaras de profundidad están analizando. Escuchamos desde Cuba Mauricio Vicente. Una Atlántida en pleno Caribe, aunque parezca increíble, la idea no es descabellada, sobre todo después de que un grupo de investigadores haya descubierto unas estructuras de piedras simétricas sumergidas a 600 metros de profundidad muy cerca de las costas de Cuba. Según los investigadores, estas estructuras asemejan ser restos de calles, pirámides y edificios y pudieron ser construidos hace unos 6.000 años. El descubrimiento fue hecho en el año 2000 y ahora un equipo integrado por científicos de varios países planea investigar los fondos marinos con un robot submarino frente a la península de Guanacabibes en el occidente de Cuba. Imágenes de dichos fondos tomadas hace un año confirmaron la presencia de bloques grandes de granito en formaciones circulares y perpendiculares. La mayoría de entre 2 y 5 metros de longitud estaban al descubierto y podían apreciarse sobre los bloques marcas que parecían dibujos. Este intrigante descubrimiento ha alentado la hipótesis de que Cuba pudo haber estado unida al continente americano mediante una franja de tierra hasta la península de Yucatán. Según los investigadores es posible que nos encontremos ante una ciudad sumergida del periodo preclásico que pudiera haber estado poblada por una civilización avanzada similar a la de Teotihuacan en México. La idea de una ciudad sumergida en el Caribe para algunos trae recuerdos de los relatos del filósofo griego Platón sobre la pérdida Atlántida. La pérdida Atlántida ni más ni menos a veces parece que las leyendas se convierten en realidad. En realidad que ha surgido en teletipos el periódico Juventud Rebelde de Cuba fue el primero que dio la noticia sin embargo National Geographic quería hacer una expedición parece que hay cierto secretismo en toda esta historia no sabemos cómo en Europa no ha tenido mayor eco de momento podemos decir que a día de hoy hay tres ideas importantes en el grupo de científicos luego escucharemos sus voces. Primero que este descubrimiento sean estructuras naturales extraordinarias que no tienen relación con los seres humanos es decir una formación realmente precisa de la naturaleza que ha generado eso muy difícil la segunda hipótesis serían estructuras megalíticas gigantescas naturales pero modificadas por seres humanos seres inteligentes no sabemos quién y la tercera que son construcciones creadas por seres de los que no sabemos absolutamente nada quizá personas antiguas hablaremos luego con Nacho mucho de eso civilizaciones de las que no conocemos mucho pero que alcanzaron un gran nivel tecnológico daría para muchos programas esto de tecnología en la antigüedad Luis Mariano cuando tú estás en Cuba has estado apenas hace unos días diez días de investigaciones nos traías la noticia fresca con un trabajo encomiable ¿qué te encuentras? ¿cómo están los científicos? antes de pasar a lo que piensan y sus declaraciones ¿cómo te los encuentras? ¿encuentras a un equipo realmente impactado por el descubrimiento? ¿qué pasa? Luis pues realmente sí sobre todo cuando estuve hablando con Manuel Iturral del geólogo número uno considerado geólogo número uno de La Habana en Cuba y él pues me ponía en antecedentes de toda esta increíble historia es más como ya adelantaba la semana pasada en el programa Milenio 3 yo tuve la suerte y providencialmente yo me traje las imágenes de esta cámara submarina imágenes y grabaciones de vídeo que están siendo actualmente analizadas por el centro de arqueología marina y antropología de la academia cubana de ciencias ¿qué se ve? ¿qué se ven en esas imágenes? las imágenes se ven perfectamente bloques que tienen unas dimensiones gigantescas pues alcanzando por lo menos los 5 metros de altura y varias toneladas de peso solo que se aprecia en las imágenes se ha constatado que las piedras fueron cortadas talladas y pulidas para encajar unas con otras y formar estructuras mayores pero el escándalo o la perplejidad a la extrañeza fue cuando yo me encontraba inscripciones imágenes dibujos en esos monolitos como Paulina Chilis que su descubridora así le llamaba sobre las inscripciones bueno pues que son abundantes y que se encuentran prácticamente en todas partes del yacimiento también han aparecido como decía símbolos y dibujos cuyo significado pues se desconoce lo curioso de Iker Nacho y Carmen es que estos símbolos son muy muy parecidos a los que nos podemos encontrar en los jerolíficos egipcios es tremenda caramba caramba Mariano que os parece compañeros si pasamos la voz a la oceanógrafa oceanógrafa canadiense Paulina Celins que no autoridad mundial que es la que está dirigiendo este proyecto que ha conseguido poquísimas entrevistas desde luego a España y a Europa no hemos conocido ninguna y que cuyas palabras cuyos testimonios cuyas primeras impresiones recogía junto al agua en plena investigación nuestro compañero Luis Mariano vamos a escuchar a Paulina Celinski esta autoridad como decimos rememorar además con bastante intensidad ese primer momento como bajan los robots no esperan encontrarse nada estaban viendo una especie de protuberancias de arena y de repente se encuentran con algo inesperado cuando de pronto nos vimos en nuestros mapas apariencia de unas estructuras muy simétricas y como si fueron trazadas por hombre dentro de esta área tan limpia de arena silice nos fuimos totalmente asustados porque al principio pensamos que quizás es una instalación de Estados Unidos o de otra poder mundial muy grande que pudo construir unos cuadros de estructuras en áreas totalmente disiertas si marino queréis comentarnos algo yo quería comentar que recordemos que Paulina Silisky es la autora del descubrimiento que es ingeniera oceánica una experta soviética que durante la guerra fría se dedicó a la construcción de bases secretas de submarinos y que en la actualidad trabaja realizando obras de ingeniería civil y topografía del lecho oceánico ella me comentaba que estaba convencida porque al preguntarle sobre el origen de la posible teoría de la atlántica ella estaba convencida de que estos restos arqueológicos pertenecen a la antigua civilización olmeca los olmecas como bien sabéis y Nacho sobre todo tienen un origen desconocido y por tanto muy antiguo todos los arqueólogos hablan de más de 3.500 años de antigüedad y ella habla de Atlanticú esto podría ser un sucedáneo de la Atlántida como posible teoría de trabajo para explicar esta impresionante ciudad se habla incluso moriano de hasta 6.000 años vamos a hacer una pequeña pausa 6.000 años construcciones submarinas la voz de los científicos la arqueología aquí presente la investigación vamos a hacer una pequeña pausa no os lo perdáis porque hay descubrimientos reveladores un viaje en busca del misterio milenio 3 en la ser si quieres viajar a lo desconocido no dejes de leer el archivo del misterio de Iker Jiménez los libros del tercer milenio colección el archivo del misterio de Iker Jiménez publicado por Editorial Edad próximos títulos ya a la venta la sábana santa de Carmen Porter casas encantadas de Francisco Contreras el secreto de la gran pirámide de Manuel Delgado y vampiros de Miguel Gómez Aracel milenio 3 con Iker Jiménez en la cadena SER 11 menos cuarto de la noche sabéis que hay una segunda edición de 3 a 4 de milenio 3 con un sinfín de cosas e importante hemos recibido como siempre un montón de mails regalos cómics agradecimiento para todo el mundo personas incluso que han recreado en dibujos maravillosas obras de arte algunos casos de los que aquí hablamos todo eso le damos respuesta en la segunda hora con un montón de cosas ¿verdad Carmen? buenas noches Iker pues si esta madrugada hablaremos con el investigador Cristian Riffo que nos contará los últimos avistamientos ovni que se están produciendo en Chile y el ataque hace tan solo dos días de un extraño ser que ha desangrado y mutilado a numerosas gallinas y como bien decía Iker daremos buena cuenta de las preguntas que nuestros oyentes nos remitan a milenio3 arroba cadenaser punto com y las secciones los viajes de Carlos Barroso las leyendas urbanas de Katia Rocha nuestro informativo y muchas más cosas muchas más cosas un montón de información además en Chile noticias de última hora y allí desde la región séptima donde las personas están uniéndose en batidas escopeta en ristre contra un misterioso ser según cuenta la prensa chilena ahí vamos a tener a Cristian Riffo corresponsal de este programa en Chile ahora continuamos con el misterio Nacho Ares autor de la historia perdida lo tengo aquí entre las manos el archivo del misterio editorial ERAF un libro impresionante tú ya cuentas en este libro dejas entrever algunas cosas dos preguntas primero Nacho seis mil años es posible y la segunda Luis Mariano nos hablaba de símbolos parecidos a los del antiguo Egipto y tú hablas de egipcios en América precisamente o restos de ellos o indicios si la verdad es que quizás el problema pura energía por cierto pura energía efectivamente como bien dice Sikker el problema cronológico en muchos casos quizás algunos investigadores les hace pensar en descubrimientos como este en la posibilidad de la existencia de la Atlántida hay que pensar que el único testimonio que nosotros contamos de la existencia de este mítico continente es a través de Platón de los diálogos del Critias y del Tímeo en donde habla una serie de alusiones bastante mínimas de este continente y nos da a entender por lo menos desde mi punto de vista que si bien es cierto no podemos creer la existencia de un continente mítico de un continente súper avanzado tal y como muchos han creído pensar sí que algo debió de haber en los griegos del siglo V antes de Cristo algo que les hacía recordar a una civilización una cultura para ellos para ellos hay que pensar que Platón como digo es del siglo V antes de Cristo algo avanzado algo muy avanzado para lo que sería la mentalidad de un griego de esta época y como él comentaba en alguno de los pasajes del Critias y Tímeo que esta civilización mítica se encontraba más allá de las columnas de Hércules posiblemente lo que es hoy el estrecho de Gibraltar muchos han localizado la existencia de la Atlántida en algún lugar del océano Atlántico a finales de los años 60 cuando apareció las ruinas muy parecidas a las que hoy aparecen en Cuba en Bimini en las Bahamas un poco más al norte cerca de Florida algunos apuntaron la posibilidad de que esto fueran restos de la Atlántida pero este tipo de descubrimientos es quizás lo que nos hacen ahondar un poco en la esencia del misterio hay infinidad de culturas de la antigüedad infinidad de civilizaciones que vivieron hace miles de años como los almecas como los mayas como los egipcios que precisamente no tienen un origen realmente todavía delimitado desde el punto de vista arqueológico desde el punto de vista histórico hay infinidad de teorías si pero Nacho si me gustaría apuntar un dato importante a la audiencia y por supuesto a vosotros también y es que Paulina Selisky ella está colaborando con el departamento de antropología de un importantísimo museo mexicano y ella al mostrar las imágenes obtenidas de estas ruinas pues los expertos pudieron verificar que se trataban realmente de ruinas con motivos olmecas pero que sabemos realmente Nacho de los olmecas pues muy poco la verdad es que es muy poco no solamente de los olmecas sino también de los mayas aztecas son una serie de culturas que aparecen en una época problemática hace dos mil tres mil años en todo lo que es la región mesoamericana y cuyo origen al estar solapadas unas encima de otras es muy difícil de entrever de conocer también quería comentar que por ejemplo cuando la primera vez que tuve noticia de la existencia de esta ciudad mega tal y como han hablado los investigadores me vino a la memoria el descubrimiento también y otras ciudades otros casos un momento Nacho solo porque hay dos casos interesantísimos que tú tienes que recoges en tus investigaciones y en los libros que estamos comentando pero antes me gustaría para que la gente vea como se siente una científica de este calibre Polina Caninski en el momento en que ve esas ruinas en el momento en que baja y observa algo que nunca en su vida había visto frente a frente la ciencia con lo desconocido cuando pensaban que solo había arena arenisca se encuentran con lo siguiente vamos a escuchar a Polina Caninski hay unas estructuras gigantescas construidas de piedras muy largas muy grandes de formas biométricas perfectas como si fueran cortadas y instaladas una sobre otra con una perfección que yo creo que hoy no podemos hacerlo una perfección con la que hoy creen que no podemos hacerlo Nacho queréis apuntar algo antes quería comentar un detalle bastante curioso a finales de los años 80 a comienzos de los 90 aparece al sur de Japón la presencia de una ciudad también de características similares en Yonaguni muy cerquita de Okinawa este archipiélago del sur de Japón en aquel caso eran plataformas piramidales grandes esplanadas grandes también había la posibilidad los investigadores japoneses de la existencia de grandes avenidas etcétera pero quizás la virtud de este nuevo descubrimiento en Cuba lo que desde mi punto de vista lo hace muchísimo más interesante de lo de Yonaguni es precisamente como comentaba ahora la oceanógrafa la existencia de bloques individuales es decir pequeños entre comillas bloques de varias toneladas de peso de entre 2 y 5 metros algo que no sucedía en aquel descubrimiento en Japón donde los geólogos demostraron al final que era una especie de estructura de placas originado de forma natural por la erosión producida por el agua las esponjas corales etcétera y que entre comillas había dado la casualidad de generar ese tipo de aparentes avenidas aparentes monumentos piramidales sin embargo la existencia de bloques individuales es quizás lo que le da ese matiz humano ese matiz humano ese elemento humano que es quizás lo que le hace desde mi punto de vista sin haber visto todavía las imágenes ni fotografías también quería recalcarlo el detalle de dar más importancia a este nuevo valle Luis Mariano una cosa importante tú que has tenido la oportunidad nosotros hemos visto alguna de las imágenes tú has visto toda esa filmación auténticamente privilegiada ¿qué es lo que más te llama la atención de toda la grabación? porque es un robot muy especial el que tiene que bajar es una presión pues casi infinita la que se soporta esas dimensiones del abismo pero tú crees tú percibes que eso está hecho por humanos en un tiempo remoto es decir no te cabe la menor duda de que es una construcción hecha con la mentalidad de un ser humano es decir nos hablan y recojo las noticias que han enviado varias agencias parece que alguna de las estructuras y ahora es muy bueno ante Nacho también lo que tú comentes tenían un origen o les dan la impresión a estos científicos y veamos el calibre de lo que esto supone de que eran una especie de observatorios o habitaciones en forma de cruz tipo ritual o tipo religioso de alguna religiosidad que igual ya no existe o no conocemos Luis ¿qué es lo que más te impresiona a ti de toda esa afirmación? ¿realmente se perciben tantos detalles? sin lugar a duda Iker es que es más es que las imágenes se pueden apreciar perfectamente que se trata de una ciudad con sus calles avenidas a pesar de que estamos hablando de una profundidad importante de entre 600 y 3000 metros pero la calidad de imagen es transparente y diáfana clara y lo extraño de los símbolos los dibujos en la roca en esos monolitos incluso se pueden ver habitaciones como esa cámara de submarina se mete dentro de una habitación como se ve claramente en esa habitación que hay una ventana curiosamente en forma de triángulo o pirámide es decir podemos ver en esas filmaciones más o menos yo tengo una hora de esa filmación en la que se puede ver claramente que estamos hablando de los restos de una ciudad pero sin lugar a la duda esos símbolos como hemos hablado de jeroglíficos podríamos precisar algo más figuras humanoides acompañadas de letras se puede percibir algo algún criptógrafo algún especialista en paleografía ha intentado descifrar eso por el momento porque lo que nos extraña Luis tú acabas de llegar de Cuba es la poca repercusión informativa de un oyente de este tipo en Europa nos llama mucho la atención así es y podemos decir también que la mayoría de las grandes cadenas de televisión estarán a espera de que les faciliten este material sin precedentes las imágenes submarinas que ningún medio de comunicación repito pues posee lo que sí te puedo decir y además es otro dato importante para Nacho es que Paulina Selitsky me enseñó en su domicilio una fotografía de este importante museo mexicano en la que se ven figuras bustos por decirlo de alguna manera con ese tocado egipcio es decir estamos hablando de figuras como parecidas a la esfinge que hay en Guise tremendo con un tocado egipcio pero totalmente Nacho esto ¿cómo se puede explicar? sí, ahí por ejemplo hay un investigador no recuerdo de qué nacionalidad tiene Gerard Boy que tiene varias publicaciones además curiosamente relacionando la posible conexión histórica entre los olmecas los olmecas y los antiguos egipcios yo en mi libro en la historia perdida una de las historias es precisamente la posibilidad de que los antiguos egipcios no en época faraónica sino en época tolemaica más o menos en el siglo III antes de Cristo después de lo que popularmente todo el mundo conoce como los grandes imperios egipcios un poquito después ya lo que es prácticamente la época grecorromana pues algunos aventureros de la navegación se lanzaran a buscar nuevos horizontes nuevos límites nuevas experiencias en conocimientos extraoceánicos viajes a América desde África antes de Colón claro sí pero no no como la historia nosotros quizás la idea convencional sería cruzando el Mediterráneo y luego el Océano Atlántico sino al revés por el Océano Pacífico aprovechando lo que son las corrientes marinas está demostrado científicamente que es posible llegar a el Golfo Pérsico etcétera hasta lo que es la Isla de Pascua que precisamente el aspecto el aspecto negro y de esos grandes moáis incluso es lo que le hizo pensar a Antonio Rivera el formante investigador ufológico desgraciadamente fallecido hace poquitos años empezar como digo la posibilidad de que estos moáis tuvieran quizás reminiscencias egipcios de esos viajes en la antigüedad hay una cosa muy importante y es que Luis Mariano pudo hablar con Manolito Urralde ese prestigioso geólogo pido por favor atención porque Mariano se acaba ese corte casi en el momento de las investigaciones ¿verdad Luis? efectivamente es un sonido un poco defectuoso quizás pero es el momento de la investigación nos gustaría que escucharais muy brevemente como se encuentra este geólogo con aquel misterio es verdad que hay ahí una estructura en el fondo del mar a veces tienen dimensiones de varias cientos de metros que son bien inusuales o sea nosotros no tenemos una explicación sencilla directa de estas estructuras no tenemos una explicación sencilla y directa de estas estructuras lo dice a nivel geológico evidentemente piensa Mariano que son producidas por los hombres cinceladas para que todo el mundo nos entienda por el ser humano sin duda sin duda él piensa que se debe a una estructura artificial es decir construida por humanos preguntamos al principio rápidamente si ha habido un escepticismo científico y es que es verdad que esta teoría es un inevitable paralelismo con la mítica ciudad de la Atlántida pues consideran poco creíbles por las mencionadas por el tema de la profundidad en la antigüedad esto es lo que dice el gremio un poco científico es decir que hay escepticismo National Geographic parece que quiere hacer una expedición importante también para corroborar estos descubrimientos el problema que hay allí es económico es decir ellos de momento no pueden acceder humanamente a esa profundidad para poder rescatar restos y poder analizarlos ellos han puesto conocimiento este descubrimiento a National Geographic y a Discovery Channel para que ellos sufraguen y patrocinen promocionen este descubrimiento Nacho Ares quizá la clave está en esos símbolos tú nos hablas en la historia perdida de otros muchos casos hablaremos de la máquina antiquitera hablaremos de tecnología aparente de antes de Cristo recuperada en antiguos especies en antiguos navíos por ejemplo esta pieza que es un auténtico mecanismo que se conserva en el museo arqueológico de Atenas la clave está en los símbolos y quizá el mar nos sigue dando más oportunidades habría que quizá acercarse más con nuevos robots dicen que hay un robot que se llama Roman que va a bajar allí de nuevo y que va a catalogar todo eso pero la clave estaría en esos símbolos para comprender toda esta historia hombre yo creo que si definitivamente aparecen textos aparecen jerolíficos sobre algunas de las piedras y ya sean jerolíficos egipcios o jerolíficos de cualquier tipo de escritura mesoamericana antigua podría ser la clave definitiva que lo pudiera relacionar de una manera directa con una de estas civilizaciones de hace 2000 3000 años lo que está claro es que es lo que señalaba Manoli Turral de que esto podría cambiar el conocimiento de la evolución del ser humano y por supuesto de la evolución de las Américas aquí el misterio Luis Mariano muchas gracias desde Cadena Ser Málaga Nacho Ares director de la revista de arqueología autor de la historia perdida lo que está claro es que ha habido un halo de secretismo que quizá algún día se rompa verdad Nacho ojalá esto deje de ser herético y esto salga a la luz